Millet Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron públicamente su relación hace unos meses, durante el transcurso del programa Bailando 2023 en América TV. Desde entonces, su vínculo ha sido objeto de atención y especulación por parte del público y los medios. Después de su participación en el reality, surgieron rumores de que la pareja podría estar considerando dar un paso más significativo en su relación. Recientemente, Marcelo Tinelli compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a Millet Figueroa. Lo que llamó la atención de esta imagen fue que se podía apreciar claramente la mano de Millet con un anillo puesto. Este detalle llevó a especular que la pareja podría estar comprometida, desatando una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. La fotografía rápidamente se convirtió en tema de conversación, generando un intenso debate entre los seguidores y seguidoras de la pareja. Comentarios como, están comprometidos, qué hermosos juntos, y, se nota que están muy enamorados, inundaron las redes sociales, alimentando aún más la curiosidad y el interés del público por la vida amorosa de esta famosa pareja. Sin embargo, la especulación sobre un posible compromiso entre Millet Figueroa y Marcelo Tinelli no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Aunque la presencia del anillo en la fotografía sugiere la posibilidad de un compromiso, ambos han mantenido un perfil discreto en cuanto a los detalles de su relación, dejando espacio para la interpretación y la imaginación de quienes siguen de cerca su romance. El impacto de esta fotografía trascendió las redes sociales y se convirtió en tema de conversación en los programas de entretenimiento y en los medios de comunicación. Los expertos en farándula analizaron cada detalle de la imagen, especulando sobre el significado del anillo y las posibles implicaciones para el futuro de la pareja. Además, surgieron comparaciones con relaciones anteriores de Marcelo Tinelli, especialmente en lo que respecta a su separación de su ex esposa, Guillermina Valdés, y su posterior relación con Millet Figueroa. Algunos fanáticos expresaron su apoyo incondicional a la nueva pareja, mientras que otros manifestaron su escepticismo y preocupación por la rapidez con la que avanzaba su relación. En medio de la especulación y el debate público, Millet Figueroa y Marcelo Tinelli han optado por mantener la calma y la privacidad, sin abordar directamente los rumores sobre su supuesto compromiso. Aunque han compartido momentos íntimos y románticos en las redes sociales, continúan disfrutando de su relación fuera del escrutinio público, dejando que el tiempo revele el verdadero curso de su amor. Mientras tanto, los seguidores y seguidoras de la pareja permanecen atentos y ansiosos por cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir la especulación sobre su compromiso. En un mundo obsesionado con las relaciones de las celebridades, la historia de amor entre Millet Figueroa y Marcelo Tinelli sigue siendo objeto de interés y fascinación para muchos.